Hallar la medida del ángulo central del polígono regular cuyo ángulo interno mide 108 grados. Siempre tenemos que empezar buscando al número. Aquí está. ¿Y a qué se refiere? Acá dice cuyo ángulo interno mide 108. Así que ángulo interno es lo que tenemos que buscar en las fórmulas. Y aquí está. Medida de un ángulo interno tiene esta fórmula. Así que copiamos por acá la fórmula. Y por dato mide 108, o sea que es igual a 108. Siempre que este número está dividiendo pasa a multiplicar acá. Así que acá lo coloco y acá lo borro. Como hay un igual acá y hay multiplicación de ambos lados, podemos simplificar los números 108 con 180. Mitad y mitad. A ver, mitad de 180 es 90. La mitad de 108 es 54. Otra vez mitad. Mitad de 90 es 45. Y la mitad de 54 es 27. Ya no tienen mitad. A ver, de frente novena. Novena de 27 es 3. Novena de 45 es 5. Novena es como decir, divídelo entre 9. Entonces, acá quedó 3 por n, que sería 3n. Acá 5 por n menos 2. 5 por n sería 5n. Baja menos, ahora 5 por 2, 10. A este lado se colocan los números, pero sin, pero con el signo cambiado, ¿verdad? O sea, este menos 10 se traslada y como se traslada cambia de signo, sería 10 positivo. Y acá los n, 5n se queda, 3n se traslada y como se traslada cambia de signo, sería menos 3n. 5 menos 3, 2, se acompaña el n, baja 10. n es igual a, siempre el que multiplica se va a dividir, o sea, 10 entre 2, 5. ¿Qué nos pedían? Hallar la medida del ángulo central. Eso nos pedían. Y acá está, es una fórmula. Medida de un ángulo central está dado por 360 sobre n, donde n salió 5. Dividiendo, ¿cuánto sale? 360 entre 5 es 72, así que, 72 grados. Significa que la medida de ese ángulo central es 72 grados. Fin del ejercicio. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente.